¡Hola! ¡Muy buenas! Espero que estés súper, súper bien. Yo me presento, mi nombre es Sonia. Y hoy quiero realizar un tarot interactivo. ¿Cuál es tu propósito de la vida en estos momentos? Lo primero de todo, suscríbete, regálame un like y si me quieres seguir por mis redes sociales, búscame por TikTok, Facebook, Instagram, yuneta.tarot. Lo dejaré todo en la cajita de información. Hace poquito hice un ASMR para traer abundancia, ese amor por destino. También un vídeo como manifestar a tu gran amor, grandes cosas. Lo dejaré todo en la cajita de información. Y sobre todo, si me quieres seguir por mis redes sociales, chequea todo por aquí abajo. Y sobre todo, suscríbete y regálame un like para que podamos llegar a más personas y este canal vaya creciendo cada día más. Y sobre todo, esto no deja de ser un tarot interactivo. Quédate con los mensajes que más te resuenen y los que no, suéltalos. Siempre intento adaptarlo para todos los públicos. Opción número uno, tanto opción número dos. ¿Habrá mensajes que te puedan resonar, otros no? ¿Es normal? ¿Es genérico? Y bueno, vayamos por la opción número uno. Opción número uno, tendrás que elegir esta estrellita. Opción número dos, este sol. Si te ha resonado opción número uno, opción número dos, pues también es válido de ver las dos opciones. Ahora, relájate. Y piensa qué opción quieres elegir. Opción número uno, ¿qué te ha resonado? Pues vayamos por la opción número uno. ¿Qué tengo para ti, opción número uno? Opción número uno, ¿qué te ha resonado? Otra. ¡Gracias! Otra. Wow, qué opción Qué cartas os salen más bonitas Opción número uno Opción número uno Si ahora mismo te estás planteando En volver a estudiar Estás haciendo un curso que a mejor Te está costando No lo dejes Lucha Lo vas a conseguir ¿Vale? Victoria Opción número uno Opción número uno también Si estás buscando trabajo Aléjate de esas malas ideas Que no vas a encontrar trabajo Que no estás en tu mejor momento Todo es pasajero No te maltrates Opción número uno Un duro esfuerzo porta sus frutos Sé que estás moviéndote Estás moviendo cielo y tierra Victoria para ti Opción número uno Y abundancia Por fin te vas a encontrar Ese trabajo Que deseas Opción número uno Siento opción número uno también De que tienes un poco como de miedo Siento de que en el otro trabajo No te pudiste sentir a gusto Que siento que se cometió Una gran injusticia O que te tuviste que ir Porque podías recibir Bullying Opción de compañeros O que te hacían sentir inferior O te hacían sentir culpable De a lo mejor De situaciones que tú no tenías nada que ver Opción número uno Sé que a lo mejor económicamente No estás en tu mejor momento ¿Vale? Pero la verdad que te hicieron un gran favor ¿Por qué? Porque Siento opción número uno Que ya arrastrabas como ansiedad Depresión Y estás como un poquito mejor Y sí que es verdad Opción número uno Que yo lo que estoy canalizando Que tienes como miedo A pasar lo mismo Para nada Siento opción número dos Que te vas a sentir A gusto en este trabajo Que te vas a sentir valorada Aparte opción número uno Es un trabajo que tú con el tiempo Puedes ir ascendiendo Con más responsabilidad Y económicamente También Opción número uno También las horas extras Que realices Te las van a pagar Cosa que en el otro trabajo Para nada Y opción número uno También si estás Replanteándote En emprender Porque quieres ser tu propia jefa Aléjate de personas Que te están diciendo Que no lo vas a conseguir Que bla 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 Para nada Lo conseguirás Besa por ello Lucha por ello ¿Vale? Porque yo en un futuro Ocio número uno Te veo siendo tu propia jefa Entrada de dinero Vas a poder vivir De tu pasión Victoria Por eso os digo Ocio número uno Que os salen Que os salen Grandes cartas Lo que pasa Que si tú quieres Emprender Claro que va a llevar Tiempo Dinero Renunciar A personas A cosas ¿Por qué? Porque vas a tener Que a lo mejor Si quieres Por ejemplo No, si número uno Pues montar tu propia tienda Empezar tu canal De youtube Pues tienes que Investigar De qué tema Quieres hablar Proveedores Si quieres Montar tu propia tienda Online O Una tienda física Tienes que hacer Cursos Asesórate Para ser La número uno El destacar ¿Por qué Eres tú diferente? ¿Por qué tienen que ir a ti A comprarte? Ocio número uno Y si te estás pensando En abrir un canal De youtube Hazlo Porque Te va a ir bien Aunque ahora En un principio No seas tan viral Pero en un futuro Sí Serás viral Habla de esos temas Vale Opción número uno Investiga por youtube Investiga Por internet Y sobre todo Aléjate de personas Que Te hacen perder el tiempo O te hacen quedar Y pierdes el tiempo Ocio número uno En Chalas que dices Que a ti Ni te van Ni te vienen Invierte tu Tu tiempo En algo Que al Que te va a llevar Grandes beneficios Opción número uno ¿Lo ves? Y sobre todo Opción número uno Si estás deseando De emprender ¿Ves a ese evento De que hablen Yo que sé Hacen un evento En tu ciudad De tema De tarot Esotérico ¿Ves? Porque vas a hacer Contactos Paso Opción número uno Te tienes que mover Y bueno Esto es lo que tengo Para ti Opción número uno Espero que Te haya gustado Y sobre todo Gracias 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 Por verme Por suscribirte Os quiero Os amo Y vayamos Vayamos por la opción Número dos Opción número dos Que tengo Para ti Vamos a dar Guau, opción número 2 Opción número 2 Siento que Te estás planteándote Irte a un lugar más tranquilo Siento opción número 2 Que últimamente sufres mucha ansiedad Depresión, sobre todo Te agobia mucho estar en contacto Con mucha gente Y donde vives ya no te resuena Siento de que estás buscando Un gran cambio Pero te da miedo a mejor Dejar este trabajo que te da estabilidad O estás terminando de estudiar Opción número 2 No te preocupes opción número 2 Porque Siento de que va a llegar un momento Opción número 2 De que te vas a despertar Y vas a decir necesito un cambio No puedo seguir de esta manera Porque siento De que estás perdiendo tu esencia Tu ser Te vas a llegar a plantear muchas cosas Y vas a decir Siento opción número 2 Que te vas a levantar una mañana Vas a decir voy a por todas Necesito ese cambio Y vas a ir Vas a luchar Lo ves Se anuncia un resultado favorable Para ambas partes Pero yo siento opción número 2 Que este gran cambio Te espera Pero en unos meses Siento opción número 2 Que por fin Vas a cumplir como tu sueño De irte a un lugar más tranquilo Y tanto que vas a encontrar Trabajo Lo que sí Opción número 2 Investiga por internet Si tú quieres irte a un lugar específico Pues mira mucho por internet Pregunta Ves a visitar ¿Qué puedo hacer? Pues para poder vivir ahí Sobre todo opción número 2 Investiga Opción número 2 También Si estás terminando de estudiar Estás trabajando Y Y siento opción número 2 Que a lo mejor has terminado De hacer De terminar Ese curso Que no tiene nada que ver Con tu trabajo Actuar O te estás pensando En En emprender Y ya estás en Metido a la piscina ¿No? Opción número 2 No tengas miedo Practica Sobre la marcha Irás cogiendo confianza Lo ves Mejora tus habilidades Practicando regularmente Nadie nació Enseñado En En los trabajos Opción número 2 O sea Como yo siempre digo Cada maestro En su momento Fue un alumno Por eso Que no tengas miedo En pifiarla ¿Vale? Porque Todo el mundo La hemos pifiado En algún Tema concreto Laboralmente Y yo siempre digo Que las pifiadas Cuando aprendemos Porque Pienso Bueno La he podido pifiar En esto Pues bueno ¿Qué puedo hacer Para mejorar? ¿Vale? Así que eso te irá Dando seguridad Recompensa ¿Vale? Así que no tengas miedo Y lánzate a la piscina Opción número 2 Y si te estás pensando En estudiar Algo relacionado Con sanidad Con temas De espiritualidad Siento de que Te estás planteando Opción número 2 Algo relacionado Con el mundo Del tarot Abre tu propio canal De youtube Si te estás Pensando En estudiar Algo Relacionado Con temas De espiritualidad Como profesora De yoga Hazlo Opción número 2 Porque No te preocupes A lo mejor Lo primero En no hacer contactos Sobre la marcha Irás haciendo contactos Y siento Acción número 2 Que Te vas a sentir A gusto Trabajando Porque siento Acción número 2 Que tu vida actual No te llena Necesitas Grandes cambios Sí Que lo vas a hacer Sí Pero depende De ti Acción número 2 De tomar decisiones De tomar acción Vale Opción número 2 Yo siento Que tenéis Que tomar Acción Y bueno Esto es lo que tengo Para ti Opción número 2 Espero que te haya gustado Que hayas recibido Los mensajes Que tenías que recibir Gracias 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 Por verme Por suscribirte Por regalarme ese like Por dejarme esos comentarios Tan bonicos Que me dejáis Que soy un amor Sois Bonitos y bonitas Y si me quieres seguir Por mis redes sociales Púscame por Tiptoff Instagram Te envío mucho amor Muchas bendiciones En todas las áreas De tu vida Cuídate Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!